El mensaje del colectivo En una disminución considerable de los síntomas ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien la reconoce? Hacía tiempo que no soltaba a nadie He observado Cómo ves el mundo Cómo experimentas cosas Tienes el virus Ya basta, si esto continúa tendré que denunciarte No puedo estar lejos de ti No puedo no acercarme a ti ¿Te das cuenta de lo que pasaría si alguien nos viera? Esto no puede ser Y lo sabes No arriesgues tu trabajo No arriesgues tu vida Me dijeron que te vigilara Dime, ¿hay algo que quieras decirme? Él lo sabe ¿Qué vamos a hacer? ¿Os lo estáis planteando en serio? Si nos quedamos nos descubrirán Si tomáis esa decisión No habrá vuelta atrás Recuerda lo que se siente No habrá vuelta atrás Si tomáis es un libro Y estiplo No habrá mandato en serio Gracias.